El cora negro, la sangre roja, Paulo Maldini Soy la muerte de Steve Jobs haciendo sentir a Siri No entienden mis frases, son diálogos de un guiri La libertad, una llave en tu mano, Harry Houdini El amor reside en una cámara de Hollywood Cupido de fiesta, música y disco es tú Siempre en el mismo mood, solo en el mismo look Como apuñalas en el pecho con muñeco vudú Prejuicio de Gutenberg, una primera impresión Que era el antiguo visto, el romance de Amish Joven maldito, el legado de Tutankamón Yo la suerte de Aquiles, tú la flecha de París Hermesa grito diciendo que no hago caso A la destrucción de Shiva en cada uno de tus abrazos Padre filósofo, seros y tanatos El hilo rojo del destino no hace nudo, crea lazos Sigo tan hunting pero sin Will Parezco Drogba parando una guerra civil Traje el fruto del Edén, llame a mi Altair La residencia de Los Ángeles, Beverly Hills Efecto mariposa en los pies, Mohammed Ali El renacer del Ragnarok, la muerte de Odín Aleti Godín Me siento Juan y Naka, ¿dónde coño está mi MILF? El Área 51, el Proyecto Abigail Locuras de Tim Burton, el cuerpo de Johnny Depp Ganar por puntos sería perder a Polo Grit El panorama Homer Simpson cantando monorraíl Escribir sin referencias ya se hace raro en mí No me admires por pensar, tú no eres Pol, ni yo mermí Sigo el método Jordan, me vale ser MVP Autoexígete el doble de lo que van a pedir A estas alturas cada frase un homenaje a Kennedy Criado en época de tornados en Tennessee Brindo con Dios mi apocalipsis y su génesis Por todo lo que fuimos, Alice y Nemesis Jaque al pastor, gambito de gama Intercambio equivalente, transmutación humana Cineastas, mido la vida por fotogramas Las calas de Mos en frases de gata katana Con círculos de sal dibujando un mandala Esta guerra espiritual difundía una nirvana Nacido pa' la guerra, tradición espartana Mi vikingo sabe que no peremos en el Valhalla Estudio el centeno en honor a Holden Coffield Never walk alone, mis hooligans son de Anfield La teoría del todo Stephen Hawking El arte duerme entre cartones en calles de Nashville Academia de Atenas, maestro y discípulos Polos opuestos, insomni y sonámbulos Adelantada al próximo capítulo Nos tratamos, mi pupila, el ojo del oráculo En el ojo del oráculo Y a quién lo dejo, guapos Me sobran motivos para agradeceros Todo lo que hacéis por mí Aunque a veces no sé hacerlo Por las veces que me enfado y parezco un niño pequeño Y teníais razón vosotros, tonto, yo no supe verlo Sé que tengo varias cosas por cambiar Comenzando por mi estado anímico actual Siempre digo que estoy bien y se me nota que estoy mal Pero si tiráis pa'lante no voy a quedarme atrás Papa, me enseñaste siempre que la vida es dura Que no importan los callos, que el tiempo todo lo cura A rodearme de gente noble, bondadosa y pura Por ti se me hace ameno hacer cierre y apertura Gracias a mi madre por enseñarme a ser fuerte Me enseñaste a seguir con una depresión enfrente Tú que me enseñaste que con poco es suficiente Quiero devolverte tanto que no hay un equivalente Yo era el chico raro, tachado de diferente Ahora gracias a ti confío en mi plenamente Y gracias a mi hermana que es mi apoyo permanente Te quiero hasta un punto que no va a entender la gente Os debo mucho aunque a veces no os lo digo Yo os pido perdón por si os duele lo que escribo Pero mis canciones son heridas que no cicatrizó Y cada una de ellas hace que me sienta vivo Ayer no sé ni cómo llegué a casa Me agobio a pensar que van cambiando las cosas El rap para mí es de medicina y terapia Lo que pasa es que a este ritmo vais a convertirlo en moda En la hora de lluvia Siempre acabo triste, tumbado entre flores mustias Pensando qué coño he hecho Aún con la conciencia sucia, los nervios a flor de piel Mientras me come la angustia Que sé que la ansiedad me puede Tengo sudores fríos cuando la sangre me hierve Gracias papá por compartir todo lo que tienes Y por tantas horas extras para que tus hijos cenen Ahora como puedo se estoy ayudando yo Y voy a lograr por la madre que me parió El poder llegar a casa y decir que estáis los dos Sin tener que trabajar y sin sentir ningún dolor Noto que me quedo sin ánimo Y eso es sinónimo de hacer un cambio drástico Yo no te escribo rap triste, escribo rap nostálgico Con letras que si no has típido no has sentido un pálpito La princesa de la casa de corazón sano No dejes que tu vida se te escape de las manos Aprovecha lo que tienes y sé mejor que tu hermano Pero la nuestra es más bonita Yo he nacido para escribir y tú para ser escrita Así que créeme cuando te digo Que te quiero más que a mí Que si tú no estás no sigo Si algún día te pasa algo Pongo a Dios de testigo Que bajaré las estrellas para poder brillar contigo Mamá, me encanta cuando me llamas Aunque a veces estresado te diga que eres pesada Que la alza me abrace fuerte cuando llego a casa A verla cagado y que me eche la bronca el papa No me gusta subir temas a redes sociales Y eso es algo que tan solo saben mis chavales Este podría ser el primer y último que grabe Pa' que tengáis un recuerdo de vuestro hijo cuando falte No, hijo de puta, no No encuentro una senda por donde tirar Por donde huir, por donde escapar De mis problemas dilemas Si te paso por fin te puedo olvidar No estoy bien, pero no vengas a ayudar Mi vida son tristezas movetitas Y si te me acercas nos hundiremos aún más Tú sigue tu camino, tranquila que yo sigo el mío La vida siempre te da giros La vi apretar el gatillo y no, no, no Claro que no, tú no te esperas Al ni que quieras se decante por la traición Pero aquí la paz se hace pasión Que no se diga que no lo intenté Cuántas me fallaste, cuántas perdoné Eso demostra lo poco que importé Más cuando culpabas sin un porqué Ay, ay, no te quiero en mi life, nanay Only wanna be hired on light Baby, please, I don't waste my time Bye, bye, bye Te he dicho a leche y mucho trecho Del amor al odio y poco cacho No se me va la presión del pecho Hasta la buena racha las tacho Yo sé que esto acaba aquí Me echaste de tu vida así como así No sé qué planes tenías para ti Pero Dios ya tiene otros para mí Al tiempo lo verás Que no existe un marcha atrás Todo jean tiene su yang Tarde o temprano despertarás Aléjate de lo que hace mal Pero a ella la quería más No sabía si soltar o estirar Era arte entre llamas cuando te dan Llegamos al fin del cuento Tanto dolor y tanto tormento Para cruzarnos por la calle Y ni siquiera reconocernos El alma vacía Y en el cuaderno la mente vacía Pero el vaso lleno Tú a mí me metías Con cada tiquero mi cora rompías Ya no hay sentimientos Dime qué hago frente a tu odio Si pa' mí tú estabas en el podio Hasta you don't worry But now I don't care Ahora tengo otra mami She's moving there I know she's not you Pero me trata bien I will come in my life Y I have a stress Se la vi El día y la noche Un sin vivir My feelings are dying Rest in peace El king no necesita una queen Te juro por Dios Estoy mejor sin ti Parece mentira Que te lo diga Viéndolo todo gris Pero mañana Lo voy a ver Como la paleta de Dalí Veo tu nombre Reflejado Hasta en el baú Ya no respondo a tus mensajes Así que chao, chao Deja de marearme Me deja el knockout Me he intentado todo No existe el modo Que te follen Ya me he cansado Un ruido Un agujero en el pecho Que no cabe en el parque Una fachada de mierda Un corazón que es gigante Yo me he roto en mil partes Y tú quieres cuidarme Vivo al margen Porque soy un caso aparte Rubio, métele En la espalda En la espalda En la espalda el diez Estás hecho polvo La al día otra vez Mi demonio que sale Una vez al mes Me bebo dos cubatas Y se acuerda de Lo bonito que vivimos Lo poquito que sufrimos La risa La prisa Los gemidos Yo era tu hincha Tú mi equipo favorito Hasta con los ojos llorosos Sigo estando Escribo otra Y te da por escucharla La noche fría Y las miradas amargan Las bestias pardas Tus uñas en mi espalda Yo te quito Oscar Si eso a ti te encanta El último y nos vamos Un beso y me despido Le tiro el vaso En la cabeza cupido Son unos payasos Envidiosos resentidos Siempre hay un Judas Entre tus amigos Sigo siendo leal Real y despistado Ando por la vida Como si nada ha pasado Estoy en mil cachitos Pero sonrío en todos lados Porque el rubio es el rubio Y eso nunca lo ha cambiado Apreta los dientes Dime qué se siente Todos esos peces Te siguen la corriente Yo sigo en mi sitio Sigo donde siempre Entre tantos golpes Ya vendrá uno de suerte Claro, si quiero lo consigo Hacerlo contigo Ese era mi objetivo Le pregunto por ti A todos mis amigos Si ya estás con él O lo nuestro sigue vivo Pero dime para qué Si no quiero saber nada Mírame a la cara A la vez cambiada Era perfecto Era un cuento de hadas Los libros se terminan Con la página Aterrada Que tú eras la buena Que yo era el cabrón Tú mi morena Y el rubio vacilón Me da la no era buena Y me he sacado Un temón Que la vida es muy dura Pero más dura soy yo El último y nos vamos Un beso y me despido Le tiro el vaso en la cabeza Cupido Son unos payasos Envidiosos, resentidos Siempre hay un Judas Entre tus amigos Sigo siendo leal Real y despistado Ando por la vida Como si nada ha pasado Estoy en mil cachitos Pero sonrío en todos lados Porque el rubio es el rubio Y eso nunca lo han cambiado Si todo va bien Espero que pueda hacerlo Una niña con tus ojos Un niño con mis nervios El problema soy yo Y no tengo re Tu media sonrisa Lo siento, lo siento Quiero hacerlo bien Y volver a ser Todo lo que fui Todo lo que yo soñé Porque si yo no me quiero Dime quién me va a querer No te tiembla el pulso Al besarme a él Apuesto por mí Soy lo mejor que vas a ver Me río del buitre Que quiso comer Vives con mi permiso ¿Qué le vamos a hacer? Mi única opción Fue quedarme sin opciones Lo mejor de todo Es que vi tus intenciones Me dicen, me escribe Vas a ser de los mejores Y a mí me la suda Si no escuchas mis canciones Toma, guapa, pa' ti Ey, un star pa' qué Si conmigo ya me siento contento Tento vivir, ¿por qué? Porque vivo todo lo que siento Siento y llega el fin de mes Que rápido ha pasado el tiempo Tiempo, ya no me queda lento Por eso canto los sentimientos Stop that chick que no paro Pa' mí esto sale muy caro Luz como faro Esto te parece muy raro Pero yo corro, lo tengo claro Yo Algunos en estos disléxico Otros pensando en el éxito Nosotros lo hacemos auténtico Si aquí todos suenan idénticos Si no suena toco Que ahora suena tac tac Tú te tiras pa' atrás Yo me tiro pa' allá No te sirve de nada Si te ponen a contar Ya la tengo montada Con la mente rock Estoy contaminado Como si fuera Hong Kong Demasiado estresado Cuando llaman al fomo Bailando tecno Como si fuese el rock Me lío la L en papel Si sigo aquí con mis cuatro G's Ellos saben lo que yo fui Con 17 haciéndote un free Ahora con 20 partiendo este beat Amo a mi madre desde que nací Yo doy por ella y ella por mí Esa es la ley de la familia All eyes on you All eyes on me Tú no sabes que te toco lo que te dan Pero ese pico va mucho que hablar Quedo tranquilo buscándome el van Tu vida de la luz se los da con can Puedes dejar ya de criticar Que alguna lágrima te vas a picar Escucha esto se pone a tiritar Yo no disparo no sé mi risa Ya que te la cita Si tú nunca has escrito en tinta Nosotros vamos de visita Con el estudio una cita Mejor que no hables de pipa Un portante seguro flipa No para de correr en cita Y hasta que yo sigo en mi línea Háblame pato Ahora todos son un patrón Llama la atención Que no importa Si no aportas lo que aporto Y no mal que te digan que no Todo fue una obsesión Llegar al millón Yo solo quiero estar mejor Habéis caído todos Es la bendición Yo lo celebro con uno de... ¿Más carpa qué? Si conmigo ya me siento contento ¿Vivir por qué? Porque quivo todo lo que siento Siento Llega a fin de mes Que rápido ha pasado el tiempo Ya no me queda al viento Por eso cuento a los sentimientos Me duermo tranquilo No duermo tranquilo Si no me subo una con mis amigos Yo no hables tanto Sin el mismo plato Tú no has comido Intenta no hacer ruido Intenta no hacer ruido ¿Por qué intentas evitarme? Pero es que te entra por los oídos Mi vida no contante Yo no quiero estar ¿Dónde estás tú? Yo no quiero estar Quiero escuchar mi mood Tú de Salvador No eres Robin Hood Me dejaste tirado Para que te vaya bien Con que tú no estés Yo me las apaño Ha pasado casi más de dos años Que digas que sí Ya no me haces daño